Bueno, estamos aquí amaneciendo en Bogotá con Marangélica Bernal, número 10 del mundo en tenis adaptado. Nos ha dado una clase hoy realmente de lo que significa este deporte y cómo se practica. Quiero felicitarte en nombre de los deportistas colombianos porque demuestras una vez más, como lo digo siempre, que los seres humanos no tenemos límites. Así que gracias por la invitación y queremos que nos cuentes cómo te sentiste hoy jugando conmigo. Bueno, muchísimas gracias por venir. Demasiado feliz de que estés tan cercano a los deportistas, de que asumas el reto de sentarte en una silla de ruedas de un deportista paralímpico. Y bueno, muy bien el reto que cumpliste, lo hiciste demasiado bien. Muchas gracias. Recuerden, reto, resiliencia, empatía, trabajo en equipo y optimismo. Cuatro virtudes que Marangélica las tiene, yo diría que sobresalientes. Su resiliencia, su capacidad y su sonrisa siempre, desde que la conocí, siempre sonriente. Y mostrándonos en la cancha que cuando empieza a jugar ya se vuelve una leona del tenis. Un abrazo a todos.